Tino, Toys and Toddlers ¡Cuidado! De lo contrario, todos los vagones pueden caerse Y aquí está la zona de bolitas de la estación Hay muchas bolitas aquí Las bolitas bebé no pueden esperar para sentarse en los vagones ¿Les ayudamos? ¡Uno! ¡Uno! ¡Bien hecho, bolita azul! ¡Bien! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien hecho, bolitas verdes! ¡Se metieron en su vagón! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Paren! ¿Dónde está la tercera bolita naranja? ¡Vamos a buscarla! ¡Oh, aquí está! ¡Date prisa, bolita! ¡Tres! ¡Genial! ¡Cuatro! ¡Cuatro bolas amarillas han formado una columna! ¡Y saltan a su vagón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Bien hecho! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco bolas rojas saltan al vagón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Oh, mira! ¡Esta bolita morada está fuera de lugar! ¡No, bolita! ¡Debes ir al próximo vagón! ¡No te enfades! ¡Hay suficiente espacio para todos! ¡Oye! ¡Espera, tren! ¡No todas las bolas están a bordo! ¡Dense prisa, bolitas! ¡Nuestro tren no puede esperar para seguir su camino! ¡Seis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Bien hecho! ¡Bolas moradas! ¡Siete! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Bien! ¿Alguien falta? ¡Ahí está! ¡Casi te pierdes el tren! ¡Seis! ¡Siete! ¡Todas las bolas azules se subieron al tren! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aquí tenemos! ¡Otro vagón lleno! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Nueve bolas de color lila! ¡Parece que hay una bola fuera de su lugar! ¡Bien! ¡Ahora está todo bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Bien hecho bolitas! ¡Tenemos nuestro último vagón cargado! ¡Diez! ¡Diez! ¡Diez bolas verdes hicieron una pirámide! ¡Vamos! ¡Apresúrense! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Sí! ¡Hemos cargado todos los vagones! ¡Y ahora es hora de que nuestro tren siga su camino! ¡Hay muchas cosas! ¡Tres bolitas en los vagones! ¡Puedes hacerlo, tren! ¡Vamos! ¡Intenta con fuerza! ¡Es muy difícil para el tren! ¡Puedes subir el puente! ¡Oh! ¡El tren está intentando subir, pero se desliza por la colina! ¡No te rindas, tren! ¡Alcanza velocidad! ¡Tú puedes! ¡El tren está agarrando velocidad! ¡Casi lo logras! ¡Vamos, tren! ¡Debes subir la colina! ¡Genial! ¡Lo lograste! ¡Y ahora agarra velocidad! ¡Y aquí está la parada final! ¡El tren se las arregló para traer los diez vagones con las bolitas! ¡Las bolitas saltan felices en los vagones! ¡Gracias, tren! ¡Buen trabajo!